Hola mis amigos, hoy veremos cómo marcar y levantar las paredes de una casa. Vamos a hacer la estructura en madera o el framing con su respectiva ventana y puerta. Les voy a mostrar cómo se marca, cómo se levantan y cómo se ponen en su sitio. Esto que están viendo ustedes acá representa el concreto del piso donde vamos a ubicar nuestras paredes. Si esto fuese así, entonces cuando hagamos el vaciado del concreto vamos a ubicar unos tornillos como éste, cada dos pies aproximadamente, esto para anclar nuestras paredes al concreto, como están viendo en las gráficas. Esto va a sujetar nuestras paredes. He también construido esta reglilla con unas medidas a escala, es decir, a un pie. Esta medida representa un pie que vienen siendo pues 12 pulgadas o 30 centímetros más o menos. Esto es lo que va a representar. Entonces vamos a medir nuestro piso aquí y mide 12 pies por un lado y 10 por el otro. Es aquí donde vamos a ubicar las paredes para construir nuestra casita. Comencemos ubicando la ventana. Aquí vamos a suponer que tenemos una ventana en todo el centro de la pared. Entonces medimos al centro y que esta ventana mide 4 pies de ancho por 3 de alto. Entonces vamos a marcar dos pies hacia un lado y dos pies hacia el otro. Esto para que nos dé los cuatro pies que necesitamos. En este momento debemos asegurarnos en las especificaciones de las ventanas cuál es la medida total que necesitamos para la instalación de la ventana misma. Lo mismo hacemos para las puertas. En las puertas vamos a aumentarle dos pulgadas hacia arriba y dos pulgadas de ancho. En este caso sería el total de 38 por 84. Sabiendo nuestras medidas finales pues ubicamos la puerta en este caso en el centro y vamos a medir pie y medio hacia cada lado y le agregamos una pulgada a cada lado de más para cumplir con las dos pulgadas. Veamos esta madera aquí. ¿Qué significa? Tengo la madera de pino amarillo en mi mano derecha, en mi mano izquierda, la de pino tratado. Es una madera tratada, es más verdosa. Esto para poderla poner al contacto con el concreto. Estos productos que ven aquí de Flex Seal son ideales para esta situación pues es un caucho líquido o en spray que se puede aplicar directamente al concreto o a la madera, la parte de abajo como voy a hacer en este ejemplo que tengo acá. Lo batimos bien y lo vamos a aplicar en la parte de abajo para impermeabilizar la madera y pues es como un caucho que va a ser la barrera entre el concreto y nuestra madera. Ya ustedes tendrán que averiguar en su ciudad si los códigos de construcción lo permiten en su área. Pero este producto es genial para esta situación y muchas más. Ahora vamos a cortar y a ubicar la madera en la base de nuestra pared alrededor de todo el cimiento. Comenzamos con esta pieza desde el marco de la puerta. Ahora la segunda desde la madera al final del edificio y así sucesivamente a todo alrededor. La segunda madera la cortamos de esta forma y por último vamos a llegar justamente a donde comienza la puerta y dejamos esa abertura de la puerta ahí. Luego vamos a atornillar esto. Ahora sigamos con la madera que iría arriba de nuestra pared. Entonces vamos a ubicarla aquí y la atornillamos también. Aquí vamos a hacer algo diferente. Las dos piezas como ven al lado de la puerta pues la cortamos hasta abajo pero esta la vamos a hacer a todo el largo pero intercalando las maderas para que la unión no nos quede en la misma parte. Entonces comenzamos desde aquí de esta forma. Si notaron esta no la corté como la puerta porque abajo la puerta no necesita madera porque va hasta el piso pero la de arriba si necesita ir a través. Es por eso que la dejamos larga. Y ahora vamos a ubicar la parte de arriba que es con esta cerramos de esta manera. Si ven intercaladas como están observando aquí. Las ponemos todas y las vamos a atornillar también. Ahora sí ya hemos atornillado nuestras maderas y vamos a marcarlas. Podemos marcarlas cada 16 pulgadas o cada 24 pulgadas como en este caso. Marquémoslas a dos pies y usamos una escuadra para rayar los tres listones que tenemos acá. Esto para cuando armemos las paredes nos coincidan con el centro de nuestro dos por cuatro o nuestros listones de madera. Si comenzamos a marcar esto de derecha a izquierda bueno la parte de al frente también la hacemos de derecha a izquierda. En los costados lo mismo. O sea comenzamos de el frente hacia atrás. La pared opuesta también la vamos a marcar de el frente hacia atrás. Ahora vamos a marcar nuestra ventana. Recuerdan que estaba marcada ahí en el concreto y casualmente nos da justo en la línea de dos pies que habíamos marcado. Estas líneas de acá de los extremos de la ventana ya no van al centro sino que de la línea hacia afuera vamos a marcar una letra O y luego vamos a poner nuestro bastidor o nuestro dos por cuatro o la madera que estamos usando según el grueso pues la vamos a colocar allí para medir y rayar y luego hacemos uno más y este lo vamos a marcar con una X. Esto solamente se hace a los lados donde van la ventana y la puerta. Cada que hagan una ventana la marcamos de esta manera para señalar dónde van los listones del marco de la ventana. Y ahora vamos a marcar la puerta que es prácticamente de la misma manera que marcamos la ventana. Ahora vamos a definir la altura que queremos en esta casa y ponemos el listón encima de los tres maderos de abajo y definimos la altura. Ahora pasamos a cortar todos los listones para todas las paredes y aquí los podemos contar cuántos necesitamos y todos tienen que tener el mismo largo y ser del mismo tamaño. Ahora podemos marcar todas estas maderas para no confundirlas cuando las desarmemos de aquí y estemos armando las paredes. Entonces las podemos identificar de la manera que ustedes quieran. Inclusive a los lados también. Por ejemplo, podemos identificar que la de arriba le pueden poner como ustedes quieran 1, 2, 3 o la letra A, la M de medio y la de abajo. Pongámosle una letra D. A cada una de ellas. Así la vamos a identificar cuando vamos a armar las paredes. Ya hemos zafado esta sección de la pared donde va la puerta. Entonces esta es la parte de arriba. Esta la marcamos como medio o M y esta es la de abajo. Ahora esta pieza la vamos a dejar a un costado porque es la de arriba. Esa la vamos a utilizar al final cuando el edificio ya esté en pie. No la necesitamos para armar esta pared. Comenzamos buscando la letra X y entre las dos líneas de la letra X la vamos a colocar. No en la letra O. Mucho cuidado de no ponerla en la letra O, sino en la de la letra X. Entonces vamos a clavar. La manera como estoy clavando este mostrario aquí, pues obviamente no representa los códigos de cada ciudad. Usualmente se le ponen dos clavos número 10 en la parte de abajo y dos clavos número 10 en la parte de arriba de cada bastidor. Pero como digo, eso ya lo tienen que chequear con cada ciudad. Ahora vamos a colocar nuestros listones o dos por cuatro. Justo que la línea quede en el centro del bastidor. ¿Se dan cuenta? Es así como lo vamos a marcar. No como pusimos estos de las X que ya son diferentes. Ese sí va entre las dos líneas. Pero estos, la línea va al centro de los bastidores. Entonces, ¿lo ven? Y continuamos sujetando esto y clavándolo. Bueno, teniendo esto, ahora sí ya vamos a colocar nuestro jerez. O es el cabezal. Es una madera que va acá arriba. Pero antes de ello necesitamos saber la medida de la altura de la puerta. Esto para saber qué clase de jerez usamos o para que no vaya a interferir con la puerta. En este caso nos da justo a la altura de la puerta. Entonces, colocamos dos y los vamos a clavar. Y luego vamos a medir ahora sí los de la letra O. Estos bastidores los medimos a la altura que son y los vamos a colocar allí para que sostenga nuestro cabezal. Entonces, aquí los tengo cortados y los vamos a colocar en su sitio y los clavamos o atornillamos como ustedes prefieran. Teniendo estos en su sitio, ustedes ven cómo sostienen el cabezal. Esto va a cada lado o a cada extremo de la puerta. Entonces, ya tenemos esta pared. Como la ven, estamos listos para colocarla en su lugar. Luego, entre dos personas o más, pues paramos la pared, la ponemos en su sitio y la atornillamos al piso. Siguiendo las marcas que teníamos, esto nos guía a dónde va la pared. Luego, vamos a utilizar unos maderos para sostener nuestra pared a plomo. ¿Cierto? Temporadamente. Es decir, vamos a buscar el nivel en ambos lados. De esta forma también. O sea, la dejamos totalmente a plomo por todos lados y la aseguramos. Cuando vamos a armar nuestras paredes, como esta, por ejemplo, que no tiene ventana, podemos fácilmente confundir las líneas que tenemos acá. Entonces, para que no nos suceda algo así, como que las corremos hacia el lado contrario y nos pueden quedar mal. Si no se tiene mucha experiencia, lo mejor es hacer unas marquitas, unas marcas así, antes de zafarlas. Y de esta manera no las confundimos para poder armar nuestras paredes. Entonces, ahora sí, vamos a armar la pared. Y simplemente buscamos que las líneas nos queden al centro de nuestros listones o maderos y clavamos. Ya está lista la pared. Realmente estas paredes se arman dentro del perímetro de la casa, en el concreto, y se pararían de esta manera. Pero aquí hay algo bien interesante. Si ponemos la pared así, necesitamos ponerla a plomo para que no se nos mueva de esta manera. O buscar ponerla a plomo y ponerle algunos travesales así, para que nos la sostenga a plomo de esa forma. Pero aquí vamos a hacer algo diferente. Vamos a instalar el plywood o el enchapado de madera para que nos la sostenga a escuadra. ¿Ven? Vamos aquí al centro de los bastidores. Y ponemos nuestra primera pieza, que son de 4 pies por 8. Aquí hemos cortado una a la mitad. Esto para que las líneas no nos queden continuas. Ya van a ver cómo. Entonces colocamos la segunda pieza, que sería de 4 pies por 8 pies de largo. Como el edificio mide 12, pues nos da preciso. Ya la tenemos. Fíjense cómo la línea no es continua hacia arriba. ¿Ven? Las también las estamos intercalando. Y ya tenemos nuestra pared con el recubrimiento. Esto le da una firmeza para que no se nos mueva hacia los lados y pierda la escuadra. Entonces, cuando la vamos a instalar, como en este caso, solamente tenemos que estar pendientes del plomo de esta forma. Y poner nuestros listones para que nos las sostengan a plomo. Y ahora vamos a armar la pared donde va la ventana, que es prácticamente el mismo proceso que hicimos con la puerta, con excepción de que aquí pusimos el jered primero. Y luego lo ubicamos donde van nuestras X y los bastidores de los lados. Luego vamos a tomar la medida de las letras de las ventanas, la abertura que necesitamos dejar, ¿verdad? Al lado y lado. Y a qué altura vamos a ubicar nuestra ventana. Si va contra el jered, pues como en este caso, la vamos a dejar contra el jered. Si la quieren más abajo, pues tenía que poner simplemente una madera más abajo. Y eso es todo. Entonces, ahora sí, ubiquemos nuestras letras O. Vamos a cortar estos bastidores, los ubicamos y prácticamente es sencillo lo demás. Y ubicaremos, ahora sí, las dos letras O. Luego vamos a rectificar estas medidas de la abertura de la ventana, que eran 36 hacia abajo. Y colocamos primero este bastidor que va abajo de la ventana. Medimos, cortamos los otros y simplemente clavamos y hacemos nuestra parte de abajo o el window seal. Y, obviamente, ponemos nuestros bastidores de abajo, los centramos a dos pies y han quedado ya lista nuestra pared del lado, que la vamos a ubicar en la casa. Bueno, aquí simplemente, pues, la atornillamos y en nuestras esquinas, ustedes pueden notar de que no hemos puesto las esquinas todavía, pero sí vamos a asegurarlas a las otras paredes. Entonces, aseguramos esta parte de arriba y luego vamos a fabricar las esquinas y las vamos a poner en su lugar. Veamos. Ahora pasamos a construir las esquinas, como pueden notar en la gráfica, se pueden hacer de diferentes formas. Bueno, yo uso dos listones y algunos retazos que tengamos por ahí de listones, los podemos colocar así. Y vamos a clavar esto junto y luego le ponemos uno por un costado, aquí y así armamos esta esquina, ¿verdad? Y la vamos a ubicar en el edificio, después de que la clavemos. A ver, vamos a clavar esto acá y después la martillamos y la pondremos en el edificio. Bueno, obviamente, buscando a plomo por cada lado. Aquí la revisamos, está bien a plomo. Obviamente porque las paredes ya estaban a plomo, pero es bueno chequearlas nuevamente. Por la parte de adentro, ustedes ven como tenemos donde recibir el drywall o el terminado que le vamos a hacer a estas paredes. Entonces, es por eso que hacemos las esquinas de esa manera. Y ahora sí, ya después de estar nuestras esquinas, para completar nuestro edificio, vamos a poner la tapa o la madera que va todo alrededor de esta construcción. Volvemos otra vez en la forma que ya saben ustedes, trocarlas. Y esto nos da un mejor amarre del edificio, de todas las esquinas. Hemos terminado nuestro framing, ¿lo ven? Ya no es sino ponerle el recubrimiento. A ver, miren lo que me ha acabado de llegar. Esta placa de YouTube y quiero abrirla. Aquí con todos ustedes vamos a revelar esto. Muchísimas gracias a ustedes. Wow, vamos a ver. Muchísimas gracias. Wow, por eso hemos recibido hoy esta placa. Wow, muchas gracias mis amigos. Y quiero saludar a Paula y Maxi en Argentina. Ellos me mandaron estas imágenes de un proyecto donde ellos están haciendo un techo y me dicen que usaron mis técnicas para realizarlo. Estoy muy contento por ustedes. Un saludo para Paula y Maxi. También a Román Crespo desde Mexicali, Baja California, en México. Este es Román Crespo, también me ha enviado algunas imágenes de su casita. Dice que logró hacer su casita gracias a algunos videos que ha visto del canal de Digio. Muchas gracias a todos mis amigos. Por favor, suscríbanse y siempre vean los videos hasta el final, que hay enlaces al final para que ustedes los disfruten. Muchas gracias. ¡Gracias a todos!